Pero Swarman compañero, que te ha pasado en la cara, te ha atropellado un tractor o que pasa tío, vaya cara que le han puesto al peque, colega En fin, tenemos este y este otro, me quedo sin duda con el de la gorra, pero bueno, en fin Hola Jugones, que tal estáis, espero que muy bien, vamos a jugar el partido de Swarman contra Jokovic Así que bueno, vamos a ello, que Jokovic, mira, me he descargado uno, que parece que está un poquito mejor, al menos de careto Y vamos a jugar así en rojo, ¿por qué no? Muy bien, pues vamos a ello, vamos a ver que tal, vamos a jugar de mañana, por ejemplo Más o menos del día, simplemente, con la... vamos a jugar por cierto cuatro juegos esta vez, para no alargar tanto el partido Y tampoco, o sea que tampoco, tampoco es plan, porque muchas veces se igualan demasiado los puntos y demás Y tampoco tengo, la verdad, no tengo mucha gana de que sea un partido de 20 minutos Ahora durará media hora, espero que no, pero bueno El caso es que el otro, ya se subía algún partido que duró como 40 minutos, me cago en panini Pero bueno, en fin, ay, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? Vosotros podéis comentarlo también Es más, a lo mejor he dejado ahí una notificación, una encuestita Pero vamos, lo más seguro es que gane Jokovic Aunque Swarman está jugando bien, se está moviendo bien Pero... ni de coño Yo no lo veo, no lo veo posible Por otra parte, ese será el partido del domingo, a las cuatro de la madrugada, hora española Bueno, a las cuatro de la madrugada del sábado, ¿no? ¿Sería? A las cuatro de la mañana del domingo En fin, el caso es que el lunes tenemos grandes partidos Partidos que también me interesan bastante Le han puesto el sonido de Nadal ¿Qué cojones? Ay, en fin Tenemos partidos como Rubio Vesverev Nadal, Kirgios Que madre mía, me acojona un poco Ya hablaré de ello en el vídeo que suba de ellos dos Va a brincar Daniel Mbf También tengo... bueno, no tengo tantas ganas de verlo La verdad, no me motiva tanto Es que realmente menos me motiva verlo Pero aún así puede ser bastante Interesante, así que obviamente lo veré Y también Monfils Uy Uy, ahí tengo mis dudas, ¿eh? Es que lo ves, es que no fallan ni una Es que no fallan ni una, gente Ni una Es que no fallan ni una, me cago en Parini Mira que se ha sido ajustada Pues no Ni de coña Es que no fallan No fallan Muy bien Muy... pero que muy bien Un error no forzado ahí Bastante... bastante elevado Pero bueno Y luego el otro partido Que no sé si lo he dicho Es el de Monfils Team, ¿no? Dominic Team Así que... A veces tengo más ganas de verlo Que el de Babrinka Aunque puede ser Un partido más fácil para... Para Team ¿No? Pero bueno Ya veremos Ya veremos Team tuvo un buen partido Dentro que cabe con... Con... No me acuerdo ahora del chaval No me acuerdo ahora del nombre del chaval Ese cortado ha sido una mierda Tú lo sabes Tú lo sabes Y yo lo sé Pero el remate ha estado mejor Ok Ok Y luego que... Tiene... Eh... Se le parece ¿No? Se le parece Sí señor Ahí está A tope Vámonos Qué mamón Qué mamón Lo que no sé es cómo no he llegado Buena, buena, buena Buena, buena Jokovic Buena Qué bueno Por cierto Me encantó el partido de Rubio Gofan Eh... En serio Me gusta muchísimo Rubio Y el mamón del Gofan Cómo se mueve También Qué vivo está en la pista Ay, qué pena Mira que no he apurado Ahí está Vámonos Vale Ok Vamos a sacar Para ganar Muy bien Es hablar Y tirarla a la red Vale Pues ya está Lo tenemos De momento Un 2-0 Tampoco he visto Las estadísticas Aquí que le han puesto A cada uno Creo que a Sorman Un 70 y algo Me ha parecido ver Pero vamos Tampoco lo sé Bueno Un contrapié, ¿no? Vamos a verlo Vamos a ver ese contrapié Aunque no lo vemos Porque la cámara Es una mierda Gracias, cámara Muchas gracias Si hubiera una opción De dejar la cámara En vista cenital Lo haría De por vida Porque Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Por qué el muñeco Muchas veces Se me va al lado opuesto Cuando no le doy De verdad Ya con el tema Del saque Estoy teniendo paciencia Para irme Al lado que es Y ahora Bueno He reaccionado tarde En ese Pero lo dicho Me cago en panini Tío Madre mía Esa no llegaba Jokovic Tú lo sabes Y el programador También lo sabe Pero hizo trampa Pero, pero Vale, vale, vale Ok Vale Bueno Golpes de intercambiados 15 Uy, uy, uy Me iba a la derecha Bien Ahí lo tenemos Recordad que tenéis Abajo en la descripción El... Uh, esa Esa la he visto Yo también la habría pedido ¿Eh? Casi, tío Casi Lo ves que Es que no fallan Es que no fallan Toma El... El like Para quién Para mí, ¿no? No sé En fin Venga, vamos a pedirlo Ya que estamos pidiendo todo Se ha sido fuera clara Pero vamos Da igual Ya podían fallar un poco Los jueces, ¿no? Me cago en todo No fallan Ojo Increíble Increíble Paralelo Increíble Paralelo Muy buena Lo ves Y ese en cambio Se me va No, no entiendo Muy bien Por qué se me va Si le doy Muy poco Y me pasa Muchas veces A lo menos No sé No sé Por qué Vaya telita, ¿no? Vaya telita Yo intuyo Que esa se me va Porque Aunque apunte poco Como que el apuntado Avanza más rápido De lo establecido, ¿no? O esa es la sensación Que me da Buscando hay ángulo Buscando más ángulo Sí, señor Saludamos a Antonio Ya de paso Y ahí lo tenemos Me la ha jugado, ¿eh? Porque esto se suele fallar siempre Y aquí lo vemos otra vez La repetición Siempre al finalizar El juego Y el intercambio De lado Pues Aparece el último punto Dado Así que bueno Ya está En serio No sé qué le han hecho Al pobre Solman Hay que arreglarle la cara ¿Eh? O algo A ver El nota es feo Pero Joder Tampoco que tenga la cara Tan tan mal ¿No? Vaya línea Vaya línea Madre mía Vaya dos líneas Sí, sí Recolócalo El cordaje Colega Recolócalo Que te va a hacer falta Placa En la línea Clavadita Esa repetición Ha estado bien Pero claro Ahí yo lo que buscaba De la repetición Era la línea En la otra repetición Pues buscaba yo Ver bien El movimiento Del contrario Que claro No se puede acertar Siempre con las repeticiones ¿No? He hecho una dejada Pero vamos A ver el passing No, no, no Mierda Me he jugado A ese passing Vamos Estaba Facilísimo El paralelo Pero bueno Pero bueno Vamos a sacar Como muy fuerte ¿No? Uh, ha entrado Creía que iba mal Pero Entró, entró Vamos a ver El partido También de Rublio Esverev Yo Creo que puede ganar Rublio Perfectamente Yo creo que lo puede hacer Si Esverev Sobre todo No aprovecha Sus saques Pero va a ser Un partido duro Para Para Rublio Tampoco sé Cómo está jugando Esverev Sé que le ganó A Al español Pero Pero porque jugó Como una patata Según tengo entendido Así que Típico ¿No? O sea Es llegar a A octavos Y todo el rollo O casi octavos Y empezar a jugar Mal ¿No? Verdasco Siempre le pasa Algo similar Pero bueno Es algo típico Así que Nadal Quiero que gane Por supuesto Nadal Faltaría más Ojalá que gane Nadal Si fuera otro jugador Mira También quiero que gane Nadal Por supuesto Pero Que si le gane Nadal Pues me da Digo Vale Ok Si lo ha ganado Pues muy bien Pero si lo gana Kirilio Si es que le tengo Una manía Kirilio Gente Contra Contra Nadal No Contra Nadal No Pero bueno En fin Vamos a ver Que tal Y ya os comentaré En los próximos partidos Que vaya subiendo En fin Muchas gracias Por verlo Por apoyarlo Y por pasaros Al grupo de Discord Que os pongo En la descripción De Tennis Así que nada Un saludo Y hasta más Adiós Adiós